¿Vale? Sábado día 31. Lo que tengo clarísimo es que la actualización creo y doy por hecho de que la tendríamos una semanita antes, ¿vale? Una semanita antes para que la gente pueda jugar incluso. Estaremos hablando de que la Braultal, si no van mal mis estimaciones, la tendríamos el 18 de octubre, ¿vale? Domingo 18 de octubre. Y la actualización la tendríamos el jueves 22 o el viernes 23 de octubre, dando lugar a que tengamos una semana antes de que llegue Halloween, pues para estar disfrutando de esa temática y de esa ambientación. Bueno familia, pues hasta aquí el vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Brawl Stars. Como habéis visto en la intro, hemos acertado en todas las fechas que han habido actualizaciones de Brawl Stars. Y en este caso, también la de Halloween. Comentamos que íbamos a tener la Brawl Talk este mismo fin de semana y así ha sido confirmado por Supercell. Donde la actualización la tendríamos la semana que viene, una semana antes de que llegue Halloween para empezar a disfrutar lo que viene siendo la temática y la ambientación. Como ya sabéis, siempre van a venir antes los sneak peeks, así que estar atento al canal. Pero no va a ir hoy el vídeo sobre ello, sino simplemente me habéis estado preguntando muchísimos de vosotros. Hughes, ¿cuándo vas a traer de nuevos sorteos? Pues en este caso lo vamos a traer y nuevo Brawler legendario. Lo vamos a estar sorteando. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues muy fácil, nos vamos ahora mismo y vamos a estar comentando. ¿Vale? Tenemos por aquí ahora mismo que tenemos 47.100 suscriptores, gracias a todos los que estáis unidos al canal. Para no perderos nada de información. Bien, pues si llegamos a la cifra de 50.000 suscriptores antes de que salga la actualización, es decir, dentro de una semana, vamos a estar sorteando un Brawler legendario aquí en el canal. ¿Vale? Solamente para todos los suscriptores. Pero no queda ahí la cosa, ¿vale? Vamos a ir un poquito más allá. Si en Twitter llegamos a la cifra de 20.000 seguidores, pues tengo que decir que vamos a sortear otro Brawler legendario a través de Twitter. Así es, familia. Pero, si todavía no queda nada claro, si en Instagram llegamos a 15.000 seguidores antes de que llegue ahora mismo la actualización de esta de Halloween, pues os tengo que decir que también vamos a sortear otro Brawler legendario por mi Instagram. Abajo en la descripción de este mismo vídeo tenéis mis redes sociales tanto Twitter e Instagram, así que podéis ir para allá y ya estar siguiéndome para empezar a participar. Pero ahora lo que vamos a hacer es analizar la fotito que tiene ahora mismo Brawl Stars anclada para lanzar lo que viene siendo la Brawl Talk. Tenemos justamente por aquí donde tenemos el nuevo Brawler legendario confirmado. Y ojito porque como ya sabéis aquí en el canal estuvimos también haciendo vídeo de que podríamos tener el Brawler de vela. Una vela que estaba escondida o incluso las velas que se estaban ahora mismo comunicando con ciertos Brawlers, tanto con el primo y con Rosa. Y aquí, ojito porque se viene ahora mismo lo que viene siendo el Brawler y todo pinta, como estáis viendo justamente en pantalla, que tiene en la mano pues como una vela, ¿no? O sea, lo que viene siendo la cabeza de la vela es completamente ahora mismo lo que estaría vinculado a todo lo que hemos estado comentando aquí en el canal. Vamos a ver también el Taser que ha publicado Brawl Stars, como lo estamos viendo justamente por aquí. Vale, voy a bajarle el voz a esto por si no me vuelvo loquísimo. Y fijaros que tiene una vela donde se apaga y se entiende por completo. O sea, fijaros que es que hemos acertado en todo, en todo, en todo, en todo de Brawl Stars. La velita que está apagada y se entiende con el fuego. Bueno familia, pues no quiero hacer el vídeo tampoco tan largo, simplemente queríamos analizar lo que va a haber ser mañana. Vale, esta Brawl tal, que ya sabéis que la traeremos aquí en el canal, sobre todo de habla hispana. Supercell no la suele pasar siempre antes, para que hagamos un análisis y que la podemos traer aquí al canal para que estéis informados de todo. Ya sabéis que volveremos con más contenido aquí al canal. Si queréis participar en los sorteos, pues ya sabéis, vamos a reventarlo y empecemos ya a sortear los nuevos Brawlers legendarios. Yo me despido, si atacáis hacerlo con firmeza, pero siempre con cabeza familia. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!